Hola, mi nombre es Israel Cedillo Lascano, soy director general de investigación y editor general de la revista Entornut Lab. El día de hoy presentamos los números 21 y 22 de nuestra revista, en donde podrán encontrar artículos de diversa índole que van desde intereses de investigación para aquellos que desean perseguir una carrera académica, hasta artículos que se acercan mucho a las necesidades domésticas. Entonces los invitamos a consultar nuestros números que publicamos tres veces al año, también para que contribuyan con sus opiniones, con artículos en los que estén trabajando y encuentren en la revista Entorno un lugar para que su voz sea escuchada dentro y fuera de la universidad. La revista Entorno se caracteriza por su naturaleza multidisciplinaria, no se enfoca nada más en ciencias naturales, en ingeniería, sino que cualquier persona que tenga una inquietud, un planteamiento, una duda que desea responder a través del método científico, a través de un trabajo de investigación disciplinado, puede encontrar en nuestra revista un espacio para que pueda plantear sus ideas, sus propuestas e incluso lo que puede ser el origen de una investigación todavía mayor. La revista está disponible para nuestra comunidad y para externos de forma física en diversos espacios alrededor del campus y se puede descargar de forma gratuita a través del sitio de Entorno y de las colecciones digitales de la universidad. Mi nombre es Martín Alfonso López Ramírez, me desempeño como profesor de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad de las Américas Puebla. En el artículo de la revista Entorno Lab, número 22, se presentó la idea de cómo el desarrollo económico afecta al medio ambiente, en particular en el caso de uso de suelo. ¿Esto qué significa? Bueno, normalmente existe una disyuntiva entre la producción de alimentos y la provisión de servicios ecosistémicos. Vinculamos el desarrollo económico con la tasa de deforestación, ese es el corazón del artículo. Y lo que encontramos es que en ciertas regiones del mundo, por ejemplo en Europa, en algunas regiones de Asia, la tasa de deforestación es inclusive positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la superficie forestal se está recuperando. Eso es una buena noticia en términos de conservación ambiental. La motivación es la de siempre, ¿no? Hemos, mis coautores y yo, estado trabajando en estos temas ya de hace algunos años, tal vez décadas, y pues es simplemente seguir actualizando la información, haciendo nuevos análisis, tratando, ¿no? Sobre todo en este tipo de publicaciones, que esto llegue a la mayor cantidad de público posible, porque al final es eso, ¿no? Las personas informadas podemos tomar mejores decisiones de consumo y bueno, eso, aunque pareciera mínimo, si lo ponemos en el agregado social, puede hacer la diferencia y ojalá algún día este esfuerzo colectivo tenga un impacto significativo en ese aspecto.